¡Abelín! Yo... ¡Geral! Tienes cara de haber visto un fantasma. Me fui de Chichen Itza en cuanto estuvo seguro. ¿Entonces tuviste éxito? De Ferrer ya no nos molestará más. Pero hay más tras esa historia. Siempre lo hay. También tengo mucho que contar. Los españoles ahora comparten nuestras metas, las nuevas leyes. Te harán más fácil ayudar a los esclavos. ¿Puede ser que por primera vez el hogar traiga más consuelo que conflicto? Al volver tú, esto vuelve a ser un hogar. Me temo que ahora debo arruinar tu regreso con... negocios. Sabemos de actividades extrañas. Hombres con uniformes españoles siembran el caos en el pantano. ¿Todavía? Creí que decías que los intereses españoles ya no serán afines. Por eso resulta algo tan... extraño. Trabajan en secreto para... Eso es lo que debes averiguar. Tengo una pista. Un informante vio a un hombre sobornar soldados en la ciudad. ¿Para quién? Lo investigaré. Aveline, ¿no se te está olvidando algo? Por favor, Gerald, no es el momento. Yo solo pretendía darte... Vaya, gracias. Cuánto tiempo. Vaya, gracias. Vaya, gracias. Vaya, gracias. No como nuestro rey. ¿A quién le importa lo que pase en las colonias? No tenemos ya problemas. Vaya, gracias. ¡Suscríbete! Me encantaría ayudar a una compañera en apuras. ¡Suscríbete! Como puedes ver, mi jefe está preparado para ser muy generoso. Eso parece. ¿Te unirás a nuestra causa? ¡Sí! ¡Detenedla! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Se ha ido! ¡No está! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Señor, quizás subestima la vasta y sinuosa extensión del pantano. Lo repetiré. Necesito suficientes hombres para controlarlo todo. Reclute al ejército español entero si es necesario. Suyo con absoluta discreción. Vázquez. 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 De Ferrer lo mencionó en Chichen Itza. ¿Será el supervisor? Se lo diré a Gathe y a los contrabandistas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , ... 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 Ahora vete antes de que lo eches a perder. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Oh, nos maldecirá. Estoy aterrorizado. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Vamos, esto no es seguro. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. 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 Cuando tiempo sin verte. Demasiado. Escucha. ¿Has notado alguna actividad inusual en el pantano? Que no sea la nuestra, dices? Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Hemos estado viendo a muchísimos hombres con uniformes españoles. Aunque yo más bien dudaría de su hombría y de su filiación. Han sido sobornados por un hombre llamado Vázquez. Trabaja para... Vázquez. Sacré bleu, conozco su nombre, oí a unos soltados Va a desviar un barco de suministros mañana A no ser que lo hagamos nosotros antes Me gusta como piensas No lo he dicho ya, Elise, me encanta como piensas A mí también me apetece desviarlo Si se me permite la sugerencia El faro del lago Pochartrain Si lo manipulases Quizá el barco nunca logre llegar a su atracadero Rosillón, me gusta como piensas No lo he dicho ya, Elise Me encanta como piensa Ha 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 ¡Hasta la próxima! 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 ¡Gracias! 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 ¿Ya estás borracha? ¿Tú no eras más divertida cuando nos conocimos? Creo recordar... ¡Nada! ¡Tú no... ¡Abelín! ¡Lo has logrado! ¡El barco embarrancado en el lodo! Recogeréis vuestra recompensa. Y yo pondré en su sitio a Vázquez. ¡Y después lo celebraremos! ¡Abelín! ¡Reuniré a mis hombres! ¡Nos veremos en el barco! ¡Y el saqueo podrá comenzar! ¡Dio has logrado a eliminarles el钟! ¡V Chapel! ¡Oye... ¡Y pe pastillas! ¡Gracias! Elis, ¿están listos tus hombres? Que si lo están, apenas se pueden contener Por favor, haz algo con esos guardias Antes de que nuestros hombres ataquen el barco y los acribillen ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Ay! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ahí está! 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 ¡Qué espectacular! ¡No hay que ir a la vida de mi padre! Sólo lamento que Vázquez no fuera a bordo ¡Tranquila! Yo no lo lamentaría demasiado aún Quizá esto te ayude ¡Gracias!